Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Menéndez, profesor de la Universidad de Oviedo. En primer lugar quería agradecer al jurado de la ECA que habían considerado mi trabajo, el inversor y el síndrome de Segismundo, para uno de los accésit al premio AECA. En este trabajo se estudia cómo la política monetaria no convencional distorsiona las decisiones de inversión. Dos manifestaciones de este efecto son la colocación de deuda a tipos negativos y la proliferación de empresas zombies que no generaron recursos suficientes para hacer frente a sus cargas financieras.